hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete sea primera vez en el anterior capítulo logramos conseguir tanto el mapa del el mapa de la trifuerza 7 como el mapa de la trifuerza 5 que estaba por debajo de uno de esos barcos que disparan cañones y como hemos descifrado un mapa de la trifuerza ya tenemos la trifuerza titilando en el mapa y está al norte así que vamos al norte solo voy a reconectar mapas de la trifuerza y fragmentos de la trifuerza que yo que pueda por el momento se me había olvidado la batuta está la archeta y listo creo que me apunte mal y ahora sí vámonos me quedo que el botón no sé qué pasa qué me pasa hoy y tenemos el gancho por si acaso y ahora sí vamos a la carta náutica y como ven tenemos el agua hemos revelado la la isla de la del sur y vamos a revelar este el mapa que tenemos alguien en la isla que tenemos al norte voy a ver si hay una luz y me dirijo hacia acá y si encuentro a luces camas pues mejor y aquí hay un montón de bichos y aquí hay un cofre bueno creo que voy por las flechas mejor ahora sí así dejará de estorbarme el camino es un sitio flagrado de monstruos y tenemos un cofre ya que vimos una luz por qué no aprovechar el momento para coger el tesoro y tenemos rupia púrpura y se preguntan el por qué recolector rupias la razón es simple quiero el tesoro quiero descifrar los mapas y aquí viene de nuevo y esta vez y ahora sí algún otro quiere pillar y listo wow estamos rodeados de monstruos primero vamos por el fragmento de la trifuerza después un momento no es esa la isla que lento fui estamos rodeados de monstruos toma a ver algún otro quiere pelear algún otro y listo y como ven tenemos que girar y listo voy por el camino correcto y vamos a cambiar flechas por la garra por la grúa en este caso y tenemos un cofre que es nada más y nada menos que mi fragmento de la trifuerza habrán falta seis listo me pareció haber visto a Luis Escamas y como no lo hemos descubierto vamos a vamos por él ya nos quedan muy pocos cebos y listo a ver y listo que hay rapaz si no me digas más quieres que complete esta zona en tu carta náutica y que te dé alguna información ¿verdad? vale abre la carta náutica la isla triángulo del sur en la isla tabra bien al norte de aquí vive un luminó un luminógrafo luminógrafo famoso si se trata de luminografías no hay nada que el tío no sepa se rumore que tiene unas luminografías legendarias que valen mucho a propósito rapaz que rayo es una luminografía es como la fotografía pero en este mundo es como la fotografía eso es todo y listo ya nos van a dar la chapa con ese discursito y como ven estamos en la isla triángulo del sur y ahora nos faltan dos mapas por revelar su ubicación y todos los mapas ya están siendo y aquí y el siguiente destino el mapa de la trifuerza que está al este no sé qué me pasa hoy estoy que confundo botones y toda la pesca al este aunque que toca que pasarme toca que lidiar con esos bichejos pero vamos por flechas para enfrentarme a ellos bueno nos ha hecho mucho daño pero le hacemos daño a él como pago wow ha sido más pro y ahora sí sin más estorbos vamos a seguir vamos vamos al este y si nos encontramos al momento tesoro un tesoro no voy a dejar escapar esta oportunidad no señor y si tengo ya bueno si tengo suficiente dinero espero a que a completar tenemos una ropa roja y listo todavía nos falta mucho dinero para así descifrar otro mapa de la trifuerza y listo vámonos estamos de noche como ven y aquí hay muchos remolinos no sé por qué pero bueno a ver cuántas rupias puedo recolectar aquí veo otra rupia otra rupia y otra rupia estos vamos por el otro cebo y listo rupia azul y rupia azul y ya se hizo de día y listo ya llegamos a la isla bueno el lado bueno es que nos dirigimos a donde está el pez aquí está estaba siendo guiado por el dinero pero bueno a ver si llega perfecto acerté para mayor de los casos que hay rapaz si no me digas más quieres que complete esa zona en tu carta náutica y que te dé alguna información ¿verdad? vale abre la carta náutica y tenemos la isla de quien ¿has oído hablar de la tricuerda de oro? no así no era la tricuerta trituerca baja como fuera como fuera en esa casa hay un mapa para encontrarla para conseguirlo tendrás que abrirlo bien los ojos y revisar la casa de arriba a abajo eso es todo si quieres que te diga otra vez tendrás que tirar más ebo con el exomago ocio enseguida pierde la memoria ¿sabes? hasta otra y listo nos fuimos guiados por rupias que vaya fe y vámonos al suroeste y a preparar lo que serían las escrituras porque hay alguien que no me deja entrar a no ser que tenga las escrituras así que vámonos y ahora sí vámonos vámonos para acá llegamos y llegamos qué buena parada ¿no? ¿no es así más que el rojo? y aquí hay un colo con un árbol seco pero esa parte la haré luego chale la señorita maría bella maestra de la isla tabra el encargado bueno pues sí pasamos vamos por rupias primero que todo ya que aprovechemos aquí por debajo de las casas podemos conseguir rupias hasta por debajo de las casas interesante cuanto menos ya tenemos suficientes rupias para el mapa de tingol pero luego primero aprovecho la situación para flechas para mí y a ver qué hay en ese barril por curiosidad lo destruimos y botes mágicos nada de plata y listo llegó el momento de enseñarle las escrituras cuá cochino quítame esas manos sucias de pero si esos son entonces usted es el nuevo señor y se llama usted don jonathan oh su nombre resuma hidalguía don jonathan cierre con cuidado por favor vaya dios quisquillosos y por cierto aquí veo un puzle del niño del moco pero luego lo haré y ahora voy a apagar la chimenea uno y listo y tumbamos y listo ah ya vamos a probar con la cuerda eso sí la puedo utilizar y por supuesto aquí hay un interruptor sí que era difícil y apagamos la chimenea y listo entramos por debajo del chale tiene su rompecabezas y todo y hay ratas y toma le damos una golpiza a la rata y aquí es un laberinto así que es un laberinto y listo le damos una paliza y aquí no hay nada tengo el presentimiento que aquí requiere un tesoro digo un martillo vamos a probar y pasamos por acá y aquí hay unos genial dinero dinero y más dinero listo y listo podemos encontrar de todo desde dinero hasta desde rupias hasta desde rupias hasta aquí es todo un laberinto aquí es todo un laberinto voy a tardar mis horas en encontrarlo y listo más dinero y listo tenemos y ahora sí y ahora sí vámonos a la izquierda es cuestión de explorar y listo entramos y aquí por unas escaleras y listo tenemos un mart vamos a a pegar con el martillo vamos por la por la izquierda ah no esa es la salida entonces vamos por la derecha y aquí pelea enemigos pelea con enemigos y listo y aquí hay dos caminos voy a tomar el que se va al frente a escaleras mejor voy por la derecha y listo a ver si ese es el camino correcto por desgracia como no hay mapa entonces puedo perderme fácilmente y aquí hay unos es hora de usar el martillo como se atreve bueno que esperaban unas ratas entonces pasamos por acá y listo por aquí aquí sí que es un verdadero laberinto y vámonos por ahora estoy adivinando cuál es el camino correcto y listo aquí tenemos enfrente unas escaleras ah no ese es el camino equivocado bueno vámonos por acá vaya estoy más perdido como no te imaginas estoy más perdido probemos con esta es cuestión de probar y listo y tenemos un cofre y tenemos una rupia naranja perfecto no era una pérdida de tiempo y si resulta que el que cogía anteriormente era el camino correcto pero bueno y listo ahora vamos por este camino y salimos por acá ese no wow oh oh hay unas momias desagradables bueno vamos bueno el martillo bueno momias no zombies ops mala puntería bueno casi me dan y listo y listo tenemos dinerito dinerito para mi dinerito para mi y más bueno tenemos salud y listo mucho dinero mucho 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 dinero y vámonos gatear y listo ahora si ese es el camino si que estaba perdido y puedo en el túnel las ratas bueno bueno le recibimos con un golpe a esas ratas subimos por acá y y vamos a tocar la melodía del viento y tenemos un cofre del tesoro y listo y tenemos un el mapa un mapa de la trifuerza ya sé y vámonos por acá a martillar abrete sésamo y a buscar la salida bueno vamos a buscar la salida ya me acordé ya sé cuál es la salida aquí está la salida el chalet es bastante es bastante es bastante laberíntico y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá o sea la primera vez que suben mis videos suscríbete subo videos todos los días de acuerdo a horario mi canal antes de desprender me voy a enviarles saludos muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau